Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, estamos aquí en DGSTV, bueno pues recordando viejos tiempos, bueno yo le decía a Alejandro Juárez que nos está acompañando el día de hoy, que cómo extraño yo este asunto de DGSTV, bueno son etapas en la vida y estoy de vuelta un ratito para compartir con ustedes un trabajo, un trabajo que pues básicamente en el que yo me incluí, porque es un proyecto de Ediciones Alja y Ramiro Rodríguez que tienen sede allá en Tamaulipas y bueno convocan a una producción de una antología con un tema que me parece que a cualquiera nos puede mover, a contra olvido y estas palabras, bueno quien más que el mismo compilador Alejandro Reyes Juárez para que nos explique qué significa a contra olvido. Hola Ale, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por la invitación, es siempre también un placer estar de regreso en estos espacios que conocemos, en los que hemos andado y en los que también parte de lo que hoy somos, es producto de haber cursado por estos espacios. A contra olvido es una antología en la que Ramiro Rodríguez que es el editor de Alja Ediciones, no sé por qué, pero confió en mí y me pidió un proyecto para hacer una antología. En ese momento había, yo estaba trabajando con una serie de poemas que tenían que ver con una especie de tributo a mis abuelos, pero a la parte de él estaba con un asunto de una exacerbación por la situación social del país y había un asunto ahí de la palabra olvido manejándose en varios espacios. Me pareció que, y Ramiro me dio como la libertad de armar el proyecto, me parecía que a contra olvido, que no es otra cosa que luchar contra lo que la memoria quiere borrar, nos podría permitir indagar varias cosas. Esta especie de analizar, revisar lo que somos, lo que hemos sido y también de los seres queridos que han pasado por nuestra vida. Y así surgió a contra olvido, con la libertad que nos dio Ramiro, pero también con ese compromiso que implicó seleccionar a los poemas participantes, con ese compromiso de pensar en la estructura del libro. Que incluso también, incluso la foto es parte de esa idea que había dentro de la propuesta que hice para Arca Ediciones. Y así surge el control libro, reúne a trece poetas, poetas una parte de Tamaulipas, hay poetas del DF, del Estado de México, hay incluso un poeta cubano. Es una antología que reúne a la gente que se adhirió a esta convocatoria y que de alguna manera, decimos hace rato, lo que tiene sí es una… habría que ver la sensibilidad que cada autor le da a sus poemas y ahí habría que mirar. Y entre todas esas miradas, bueno, convocamos a… de estos trece poetas, no es cabalístico, ¿verdad? Bueno, trece poetas convocamos a este… hoy a esta hora, desafortunadamente no nos pudieron acompañar todos, pero en su representación está Miriam. Miriam, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por tenerme aquí. Desde Matamoros. Desde Matamoros vine a presentar a Contraolvido y a estar con el compilador Alejandro Reyes Juárez y contigo, que tú también eres coautora de esta obra literaria y somos trece, así lo has dicho. Trece, número de la suerte. Sí, claro que sí, número de la suerte. Porque, bueno, a las personas que les he mostrado el trabajo, bueno, primero por mi trabajo, ¿verdad? Pero que tienen la oportunidad de leer el resto de los poemas, bueno, quedan muy satisfechos. Descubren realmente esta parte de hermanarse en el sentimiento, en el Contraolvido. Y, bueno, he recibido muy buenos comentarios acerca de la antología. ¿Qué es lo que tú… cuál es tu propuesta en esta antología, Miriam? Bueno, pues yo he dicho mucho. La poesía es sentimiento, pero también es pensamiento. Y en esta poesía que tenemos en nuestras manos, en los poemas que a mí me tocaron realizar, hablan de la ausencia de un ser, pero también hay una propuesta de pensamiento de a dónde van, qué es lo que pasa con ellos y por qué se van. Entonces, pues, más que un sentimiento, he querido ser un pensamiento siempre cuando escribo. Y es que pensamos… bueno, pensamos. La idea es que pensamiento y sentimiento no están unidos. Sin embargo, van de la mano. Van de la mano, ¿no? No podemos dejar de sentir sin pensar y viceversa. Claro, van de la mano. El pensamiento y el sentimiento van de la mano, pero a veces se carga para un lado el sentimiento y es más la catarsis de proponer, de querer decir lo que se siente. Pero otra parte es la parte de las ideas, del pensamiento, de la propuesta, de la tesis y pues yo creo que es la fusión de las dos que la palabra tiene que quedar en ese momento. Y pues es lo que yo traté de hacer en A Contra Olvido. Poemas para la evocación de los ausentes. Hace rato en Radio Miriam comentábamos este asunto de que, bueno, muchos escribimos. Yo creo que la mayor parte de la gente en algún momento ha escrito algo sobre algo que siente. Y decíamos también que es importante, si quieres seguir en esta carrera literaria, pues seguir puliéndote a aprender, a decir mejor las cosas a través de lo escrito. ¿Cuánto tiempo tienes tú escribiendo, Miriam? Pues yo tengo mucho, mucho tiempo escribiendo. En mi caso, yo estudié una licenciatura en Derecho, pero también estudié una licenciatura en Pedagogía con una especialidad en Lengua y Literatura Hispanoamericana. Escribir es una responsabilidad. Claro. Porque sabes que te van a leer personas de todos los niveles, de todas las culturas, porque la poesía es infinita. La poesía rompe el espacio geográfico, rompe la línea del tiempo y por eso el autor cuando escribe tiene que ser muy responsable. Y el oficio de escribir te demanda tiempo, te demanda soledad aparte, pero también te demanda preparación. Y creo que el escribir siempre conlleva una responsabilidad. Muy fuerte. Ale, en tu caso, tú escribes también desde hace ya algún tiempo, tienes obra publicada también. ¿Qué les dirías a los chicos, seguramente alumnos que nos están viendo, que quieren ser escritores, que tienen la vena poética? ¿Cuál sería el camino más acertado para continuar? Yo tengo una idea de que en realidad no hay caminos trazados para lo que quieres ser. Ahora que uno construyó su propio camino, en mi caso me parece que si bien es cierto que tengo ya libros publicados, he corrido con esa suerte, por ejemplo, que Ramiro me invitara para conjuntar esta antología, tengo libros individuales y participo de muchas antologías, pero en mi caso es como una vocación tardía, es decir, yo me dedico a la educación desde hace muchos años y es apenas hace unos 6, 7 años, 6 más o menos, que empiezo a escribir con mayor disciplina, con mayor dedicación, a partir de acercarme a un taller, es decir, encuentra unos elementos, herramientas que decía Miriam, te permiten afinar lo que vas haciendo. Y en ese sentido creo que no hay, o sea, si yo quizá hoy lo pienso, yo pude haber sido, dedicarme a la escritura desde joven, no lo hice y es un asunto de estas rutas que nos han trazadas y en el caso de… no sé, esta idea de qué podría uno recomendarle a quien escribe, eso, que escriba pero también que busque espacios donde pueda construir otros aprendizajes que le permitan escribir siempre de mejor manera, hay talleres, en las escuelas hay maestros de español, que algunos de ellos escriben o tienen elementos, conocimientos sobre la escritura, o sea, ir mostrando lo que hacen pero además estar consciente de que también lo que decía Miriam hace rato, o sea, mostrar lo que haces también implica un compromiso que lleva consigo esta necesidad de ir ajustando, trabajando lo que haces de manera que esté más completo, de que lo que ves como resultado de tu escritura sea cada vez mejor, es decir, si es… sin ser como una… como algo, que hay una ruta, quizás si lo tienes pensado, pues entonces acércate a licenciaturas que tienen que ver con esto, con las letras, pero si no, también puede ser algo alternativo, hay que leer mucho también, es cierto, o sea, uno escribe… la escritora se alimenta de la lectura y si no tiene uno, uno no ha leído o no lee, también tiene pocos referentes para poder escribir después lo que quiere expresar. Claro, y bueno, este… tenemos aquí unos libros, tenemos chat… me fue la voz, perdón, tenemos chat de chino, ok, seguimos, este… porque tenemos algunos libros aquí, si se llega alguien a conectar y desea conocer esta obra de Alejandro, tenemos algunas antologías de él y está a contra olvido, tenemos varios libros a contra olvido, pero ya sin más, ¿qué les parece si les mostramos algo de esta antología? Y bueno, Miriam, nos haces el favor. ¿Qué nos vas a leer? Les voy a leer una poesía que viene aquí, se llama El tributo de la rama. Mujer de insignias, de fuego y cuerpo secundo, atravesaste este camino de diamante y pena, fue tu útero, umbral de esta humanidad, perpetuidad de tu simiente. El cielo desprendió una fracción de luz, estruendo que sepultó la nave, torrente que rodeó tu fetro, lluvia que rodó hasta tus sienes, voz suspendida en el pretérito. Te volviste omnisciencia de quien bebió de tus manos, mujer sin armas, con huestes de caricias. El hierro de tu cuerpo se venció en un hálito eterno, general que combatiste en una guerra sin soldados, victoria que obtuviste perdiendo una batalla en el silencio. Te fuiste cubierta de nubes que lloraban, soy la rama que se alimentó de tu sabia y hoy se inclina con fuerza de tributo para besar su raíz, fruto que agradece al árbol su sabor a miel. Mujer de tierras y riquezas, cosmo y agua, madre de genética armisticia, tu ausencia no me abreva, mi manto son las grietas del desierto, eres tuero, pecho inmarcesible, vid que me alimenta, madre de ojos lunares y mirada de sol, habitas en la línea de un tiempo infinito. Estallido de partículas de luz que guardo bajo mis párpados, soy el volcán que llora, fumarolas invocando tu nombre, mi exhalación emana sin certeza, va por las calles, se eleva en busca de tu ausencia, para que se te entregue el beso de esta rama que se inclina para besar la raíz del árbol de sabia bendita. Miriam, nos decías que esos poemas los escribiste para tu madre. Sí, son para mi mamá, pero ninguno de los poemas tiene el nombre de mi mamá porque quise que esta madre mía fuera también la madre de todos, una madre universal, que el lector pudiera encontrar esa ausencia de un ser amado, de un ser querido, tan sublime y tan, un amor maternal vaya. Pues qué hermoso Miriam, qué hermoso escribes. Gracias, muchas gracias. Bueno, en mi caso también mi madre ya falleció y me remites a muchos sentimientos, como tú dijiste, la madre universal. Así es, qué bueno que te gusta. Ale, ¿qué nos vas a leer? Es una característica de la poesía, uno escribe a partir de experiencias concretas, de lecturas específicas, incluso destinado a alguien en particular, pero siempre la poesía cobra, el poema cobra vida propia y en los ojos del otro es algo que puede ser significado de manera distinta, pero también universal, es un poco este asunto. Yo en mi caso, estos poemas por lo menos, son como tres, tienen tres orígenes, uno es, decía hace rato, un tipo de tributo a mis abuelos, el otro es esta idea de escribir por los ausentes, aún no sin nombre, donde incluyo, tanto a la gente que amo, a los amigos, pero también a esta gente que ha quedado en muchas fosas sin ningún nombre. Y hay algunos pequeños haikus que son escritos a partir de las lecturas de Juan Rulfo, del Llano en Llamas y de Pedro Páramo, como digo, finalmente son elementos que uno trata de traer a la memoria a partir de la escritura. Este poema siguiente tiene un título largo, pero aparte de un proyecto en ese momento, y aunque está dirigido a una persona específica, intenta tener un poco lo que dice Miriam, romper como esa parte específica. El título es el siguiente, dice, La roca suena en el fondo del pozo, en las ondas, que el agua forma, el tres de copas y porfirio en busca de Clemente. Leo, aprendiste a hacer silencio, a recolectar malvas de la niebla y sueños entre los abrojos, con cada gota de sangre que cae sobre tus zapatos y que no atinan a nombrarte. En las vigilias, cuando el azar y el rosario juegan entre tus dedos, al encender un cigarro sin filtro con las luciérnagas que moran en el capo santo, y exhalar ese humo que conoce todos los relatos de brujas, duendes, diablos y naguales. Es mayo, y el invierno regresa sin anunciarse, si te antoja un tequila, poner unas monedas en la rocola y cantar un corrido olvidado. Insomnete resistes a recostarte, aún cansado, deseas sorber los restos de la noche. Con hartazgo, cierra los ojos y imaginas el desierto, escucha los secretos que todos guardan para el final. ¿Dónde despertarás? En Finisterra o más allá de los confines, como armadillos escarbando el alba y sus promesas, o como sapo en espera de las lluvias para quitar la aldaba, quizá en rebelión enot o nuevamente como susurro entre los paredones. Muy bien, Ale. Me pongo a pensar al escucharte, tenemos una imagen de poesía así como como muy esquemática, poesía al amor, poesía a la novia, al novio, a la mamá, pero cuando escuchamos poesía ya de otro tipo, como la que tú nos acabas de leer, hay muchas personas que dicen eso no es poesía y nos remitimos a qué es poesía para ti, Ale. La poesía, difícil, eso es difícil de definirlo, pero siempre es esta posibilidad de expresar la sensibilidad que tiene que despierta el mundo en ti a partir de palabras. Si bien es cierto que hay dos tipos de poesía y hace rato comentamos en radio, a veces uno cree que la poesía es una manera de decir las cosas cuando hoy en día hay muchas maneras de decir cosas y que son poemas o son poéticas. Quizá sea cierto, en algunas cosas no encontramos la poesía pero bueno, sin tratar de clasificarlas hay un texto que te atrae, te conecta, ahí está la poesía, la poesía es algo que está en la vida cotidiana solo que uno intenta plasmarlo en un texto, a veces lo logra, a veces no lo logra, pero hay estilos después de hacer poemas desde el conversacional como José Emilio Pacheco, Beneretti, hasta gente que trabaja más con las imágenes que en mi caso es eso, a pesar de que pareciera que es algo que habla de cosas cotidianas, trabajo con las imágenes, imágenes, muchas de ellas surrealistas si quieren de sueños, pero es una manera de expresar a partir de esas imágenes una manera de sentir el mundo. eso es la poesía, pues a veces se logra, a veces no, el poema es distinto a la poesía, la poesía es esa sensibilidad que tienes por el mundo, el poema es lo que se escribe, a veces en el poema hay poesía, decía Octavio Paz, a veces no la hay, pero bueno, ahí estamos tratando de que en esos poemas que hacemos haya poesía. Bueno, pues yo les voy a leer un poco la contribución, mi contribución a esta antología se llama De súbito. Si te siento, me vibras, me crepitas, vuelca mi deseo completo en tu cercanía, abrupto, amor torrente, amor con sed, implota en el encuentro, universo introito, cielos insospechados, uno, otro, tres, ¿cuántos? Trepidante espera, culmina, exacerba en ti, ¿me sospechas? Esta espera que me impone, se remolina, tensiona, empecina, ya te quiero, ya desespero, respiro, retengo, aguardo, crece, hoy desapareciste. Un poema breve, pero con, yo siento este, muy contenido, ¿no? No sé, así lo siento y de repente explota. Finalmente explota. Finalmente explota, así es. Esta es la, de las funciones que te hace sentir la poesía, que llegas a una catarsis de emociones. A mí me pasa una cosa muy curiosa, me decía un amigo, es que tú nunca vas a escribir una novela, tus textos son breves y explosivos. Y bueno, me he pensado mucho en eso. Hay gente que inicia escribiendo poesía y ha mudado a la novela, ¿no? No sé, está Julian Herbert, Saltillo, ¿no? que estoy escribiendo poesía, yo escribí novelas y sus novelas son premiadas y son novelas, aunque son muy reales, muy crudas, tiene elementos poéticos, por ejemplo. Pues ojalá, ese es mi camino, ¿verdad? Se puede llegar a escribir novela. Pues me encantaría, ¿no? Sería como también una meta. Las novelas que tienen elementos poéticos, ejemplo, claro, Pedro Páramo de Juan Rulfo, ¿no? Es decir, es una novela breve, pero es poesía pura, ¿no? Claro, claro, muy bien. Otro poema, Miriam. Otro poema con mucho gusto. Les voy a leer, Gemas, que es una… todas las palabras, a lo mejor que se les escapen ahí a lo que saben, son piedras preciosas, entonces vamos a leer el poema Gemas. Bugambilia de asfalto bajo un cielo, madre perla, dama de estirpe zafiro y sueños color gema. En el palacio de paredes citrino, en una calle se estableció su señorío, ninfa que cruzó el umbral en una cascada olor a onyx, agua de silencio. Regresó a la tierra con su cuerpo de polvo erguido y me dejó en la orfandad, en esta selva de teatro, discurso y cuento, con un nudo de garganta y rubíes macerados por su ausencia. Juro que su índice perforaba un túnel en las entrañas de la cordillera, que su voz morganita era manantial de luz y la palma de su mano lapislázuli era sombra en el desierto y sus besos, perla de ostra profunda, elixir de un náufrago sin luna. Combato una batalla contra el tiempo que transita por mis venas. Voy contra olvido por este camino de granate y obsidiana, sin epígrafe, con su nombre que señale lugar o plazo. Mi certidumbre es saber que un día la iré a buscar. Piedra tornasol, roca milenaria de ciencia y fantasía, soy el reflejo de la gema que trascendió a lo sublime, alfa sin omega. De su palacio solo ágatas quedan, testimonio de su señorío. A ella le sobreviven la carne y sangre de su carne y sangre, los huesos de sus huesos, la palabra, el silencio y su reflejo. Bravo, bravo, qué hermoso, miren. Ya nos queda poco tiempo y no quiero irme sin escuchar más otra poesía de… Alejandro, por favor. El poema, lo leí encerrado en radio, pero es un poco da como pauta a lo que, al menos al proyecto, que así lo pensé yo. El poema fue desbordado por los poetas, claro, convocados, pero es un poco esta idea de escribir por los seres queridos, pero también por los que no tienen nombre. El catapacio guarda entre trazos, aleteos y cantos, todos los nombres para evocar con el rocío del albor a los ausentes. Leo. Escribir el silencio en la bitácora no fue posible, solo ver sus mudos y esta niebla traga pasos asoman a la página. Estéril recorrer dunas y cementerios, las noches de Lubina, Tlatelolco, Actial, San Fernando, Iguala y Comala. Urgar el corazón, tu orgasmo y la esquizofrenia, caminar al borde del abismo hasta el vértigo. El silencio de tus sueños y el de las fosas son los que más me duelen, pero resultan incomprensibles, como la pregunta de mi madre, el día que decidió ampliar la sala para recibir su ataúd y su novenario. ¿Por qué escribes tanto de la muerte? Ignoro todo, las luces de neón son un presentimiento de lo que sea. Y una invitación a este bar sin parroquianos, un shot de cirrus para brindar por mis difuntos, por favor. Que el silencio continúe afuera, entre la nieve, como anhelo y utopía. Brindemos por los ausentes. Tenemos chat, tenemos comentarios que nos están viendo. Adelante Richi, por favor. Así es Susana, creo que no me escucho. Ahí ya me escucho. Así es Susana, bueno, la verdad es que hay muchas conexiones, los están viendo y la verdad es que todos les mandan muchas felicitaciones. Muchas gracias. Está conectada la técnica número 103, la 111, 113, 29, 46, 58, 75 y también está Galicia. A todos les mandan muchas felicitaciones. Y bueno, antes de irnos, Susana, por favor, queremos escuchar un poema tuyo. Sí, claro, claro, no puedo ir, verdad, sin otro poema. Pero además, creo que vale la pena que lean el conglomerado de poetas de esta antología Contra Olvido. Se puede pedir directamente a la editorial, el correo es aljaediciones2012.gmail.com. Está en Amazon, en Amazon busquen a Contra Olvido. Ahí está también, ventas en línea. Y bueno, pues este poema que es mínimo, es pequeño, pero con mucho sentimiento. Y por eso no te quise querer más, por lo etéreo, por lo efímero, por lo eterno, por lo mínimo, porque todo es grano de arena. Por eso me quedé queriéndote poco, mota de polvo, luz de otoño, paso leve, murmullo lejano, solo un poco, solo para siempre. Y bueno, ya se nos acabó el timón, nosotros quisiéramos seguir leyendo poesía, podemos estar todo el día en una tarde bohemia. Pero bueno, Contra Olvido, poemas para la evocación de los ausentes, la emoción me ganó un poquito. Este, de Alja Ediciones, agradecemos mucho a Ramiro Rodríguez también por la edición de esta antología. Y bueno, esperamos estar con ustedes en algún otro momento con más poesía. Mi nombre es Susana Argueta, gracias Alejandro Reyes, gracias Miriam Arellano. Gracias y un saludo al Ateneo Literario José Arrece en Tamaulipas. Hasta allá Tamaulipas, gracias, hasta luego. Hasta luego, gracias. Escuelas Secundarias Técnicas, por la superación del México, México, México. ¡Gracias!